A través de esta nota queremos informarle que la encuesta de calidad del servicio de 2016 que habíamos anunciado hace unos meses atrás, ha sufrido una prórroga por el tema de que con todas estas cuestiones legales que ha tenido la tarifa, la cooperativa, no ha podido facturar en tiempo y forma como lo venía haciendo habitualmente y como se atrasó esa facturación y no se pudieron distribuir la encuesta, la vamos a prorrogar hasta el 28 de septiembre, que ahora como habrán visto todos los usuarios, le está llegando la factura con la encuesta y así tiene todo el mundo que quiera participar tener la oportunidad de completarla y entregarla en la cooperativa o la Cámara de Comercio. Así que también invitamos a que participen, a nosotros nos sirve mucho y les recordamos que se va a extraer una encuesta y el ganador va a recibir un televisor 32 pulgadas. Así que muchas gracias y invitamos a la participación.